Música La verdad que tuve un poco de suerte también, estuve de mi lado esta vez Pude aprovechar la cantidad de pescar para poder llegar Difícil igual ir último y que te digan más despacio En algún momento dije, bueno, ya estábamos jugados, no tuve un buen sábado, me equivoqué Tuve que largar último y bueno, jugamos una estrategia que se pudo salir bien Como hubiese podido salir mal, como te digo, estuve de la suerte de mi lado Pude administrar bien el auto y bueno, sabía que él tampoco iba a parar Así que en cuanto tuve la oportunidad lo pude aprovechar para pasarlo Y bueno, después ver cómo venían los demás, ¿no? Sabía que Jonito por ahí se iba a jugar también a no parar Entendíamos que por los cálculos que teníamos nosotros no iba a llegar Porque tenían tres vueltas más de las que salieron a la pista Y nosotros habíamos largado desde boxes Así que entendía que el contrincante que tenía y el rival que era más duro era Saga Así que felicitar a él también que se jugó como nosotros Una gran carrera, se la jugaron una gran estrategia y bueno, les pagó sus frutos En cuanto a mí me había demostrado bien el entrenamiento Pensaba que podía pelear por la pole en clasificación Y se me pinchó la goma en la primera vuelta de la clasificación Eso me hizo la rueda muy de atrás Y después hicimos una carrera rápida, agresiva Parando a echar combustible y atacando todo el tiempo Y bueno, me ayudó en un momento al pescar Y aproveché algunas oportunidades que hubo delante mío Y bueno, hicimos una gran carrera Estoy muy feliz de estar en el podio corriendo de local Planteamos una estrategia, alargamos el fondo Teníamos para arriesgar todo Si llegamos, llegamos Y bueno, por suerte pudimos llegar Y pudimos mantenernos, mantener el ritmo Y bueno, llegamos Ahora lo último, bloqueé una goma Empezó a vibrar Después ya no quise ni arriesgar con Ponte No quise arriesgar, creo que era el otro, con Uvinia Y bueno, cuidarme a morir para llegar al podio Me mentía, me decía que faltaban 5 vueltas Hicimos como 10 Y bueno, nos veníamos cuidando Yo no sabía si el atrás era Martín, si era Agustín Pero no quería arriesgar nada Como para poder llegar al podio No